Al compás de una orquesta típica, pobladores de la comunidad campesina de Orcotuna del distrito de Orcotuna, en la provincia de Concepción, recibieron su título de propiedad y ahora cuenta con seguridad jurídica sobre su territorio, gracias al trabajo articulado entre la Dirección Regional de Agricultura Junín y el proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa, de la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. De ocho regiones del país puedan trabajar la titulación de sus territorios. A nombre del modelo regional, el título y la comunidad de los territorios de la comunidad campesina de Orcotuna, debidamente inscritos en los registros públicos. La comunidad campesina de Orcotuna cuenta con un área de 431.6035 hectáreas, beneficiando a más de 198 campesinos y sus familias que se dedican a la producción de maíz, quinoa, papa, entre otros. La comunidad fue reconocida bajo resolución directorial número 173X2 el 12 de junio de 1967 e inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 2 de noviembre del 2022. La entrega estuvo a cargo del director regional de Agricultura, el ingeniero Ulises Panes Beraú, donde resaltó el trabajo realizado por el equipo y de haber concluido en forma satisfactoria el proceso de saneamiento físico-legal de los territorios de esta comunidad que inició los trámites en octubre del 2021. El presidente de la comunidad de Orcotuna, Charles Joaquín Santa Cruz, agradeció el compromiso cumplido por parte de las autoridades de titular a su comunidad para que los comuneros puedan continuar con sus actividades agropecuarias. También reconoció el equipo técnico Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa por el rápido proceso de titulación. Yo soy Cartagena Vallejo, abogado responsable del sector de GTS 20 Rurales de Tresco. Doctor, hoy se ha entregado el título de la comunidad de Orcotuna. Coméntenos sobre ello, el trabajo que se ha realizado en articulación con la DRAC. Sí, efectivamente, el día de hoy hemos hecho la entrega de la comunidad nativa de Orcotuna, en el cual ha sido un trabajo aproximadamente un año y medio. Hemos estado batallando también con los actos públicos, pese a ser un aliado estratégico. Pero bueno, eso es parte de las funciones. Por fin hemos podido inscribir el título de la comunidad campesina. Y hoy, pues, en actos públicos les hemos hecho entrega para otorgarles seguridad jurídica. Mi nombre es José Mesa Sánchez. Buenos días, soy presidente de nuestra comunidad campesina de Orcotuna. Coméntenos cómo se siente hoy al recibir su título de propiedad. ¿Cuánto tiempo ha luchado para ello? Bueno, nosotros nos sentimos contentos. Como hemos podido apreciar, nuestros comunedores están alegres, lo están festejando. El tiempo que en nuestra gestión nos ha durado para que podamos obtener el título de propiedad, el ansiado título de propiedad, un promedio de un año y ocho meses en esta gestión nos ha durado. Pero anteriores gestiones lo han intentado, pero no han logrado. Pero para esta vez hemos hecho realidad la tan ansiada titulación de nuestra comunidad campesina de Orcotuna. Un agradecimiento a las autoridades. Agradezco a nombre de nuestra comunidad campesina de Orcotuna, a nuestro gobernador regional, Fernando Orihuela, al director de la Dirección Regional de Agricultura, y a todo el equipo que lo acompaña, que han realizado pues una gran labor, no solo con nuestra comunidad, veo que han logrado también titulaciones en las comunidades nativas, como en otros lugares también. Yo les agradezco una vez más a nombre de nuestra comunidad campesina de Orcotuna, que estamos muy agradecidos, y les deseamos pues éxitos y bendiciones a cada uno de todos los profesionales que han trabajado en beneficio de nuestra comunidad y de las comunidades.